Hola, soy Yocandy, están viendo Yocandy Causa, y hoy hablaremos de la diferencia entre diamérico y metamérico, en esta nueva tesela ilustrada. Vaya, al final parece que yo mismo me he ilustrado. Bueno, ¿qué mejor para esto? ¡Adelante con la tesela! La ciencia, la filosofía y la experiencia humana han ido, en su proyección histórica, emparejando ciertos términos de manera que hoy nos resulta muy difícil concebirlos los unos y los otros. Tal es el caso de pares como cuerpo-alba, electricidad-magnetismo o anverso-reverso. Podemos acudir a estos pares de conceptos dados en un plano fenoménico-histórico y analizarlos en un plano esencial, para comprobar qué tipo de relación media entre ellos. Ahora bien, hemos de cuidarnos de no destruir el camino de vuelta a esos mismos fenómenos al elaborar, mediante la abstracción, esas esencias. De lo contrario, estaríamos haciendo metafísica, que es ese espacio de la filosofía al que se llega partiendo de fenómenos empíricos, pero desde el que es imposible regresar a los fenómenos concretos desde los que se parte. Convirtiéndose así en una nebulosa que, por sofisticada y sublime que pueda llegar a parecer, es, de hecho, un conjunto de razonamientos vacíos y gratuitos. En filosofía, una idea no es tal si no es capaz de retornar a los materiales empíricos que le dieron forma. ¿De acuerdo? Pero centrémonos en el tema que nos ocupa en la tesela ilustrada de hoy. Volvamos a estos pares de términos y veamos qué es eso de diamérico y metamérico. Si nos encontramos con un par de términos A, B que guardan algún tipo de relación disyuntiva aparente, acción-reacción, azar-necesidad, punto-línea, podremos cotejarlos de diversas maneras. Si tomamos cada uno de esos términos A, B como todos enterizos, estaremos estableciendo conexiones metaméricas, es decir, conexiones más allá de sus partes, en el sentido de que no las tendremos en cuenta, bien porque las negaremos, bien porque las desconoceremos. Podemos identificar varios esquemas de conexión metaméricos, esquemas de reducción, de fusión... Veamos un par de ejemplos concretos. Un esquema de reducción es un procedimiento en virtud del cual se presenta la posibilidad de reducir uno de los términos del par a la condición de determinación del otro término, el A al B o el B al A. Por ejemplo, Hegel intenta reducir la recta al punto considerando a la recta como generada por un punto que se mueve, negándose como punto. Ahora un ejemplo de esquema de fusión. Dios está por encima del bien y del mal. En este esquema de fusión, como vemos, se generaría un tercer término, C, que en este caso es Dios. A este par de términos A, B, podremos considerarlos como conceptos conjugados si y solo si son capaces de soportar una relación de tipo diamérica, es decir, una conexión a través de sus partes. Esto implica, en primer lugar, triturar o desarrollar cada uno de los términos A, B en sus partes extrapartes, o lo que es lo mismo, en su extensión. Clasificar sus formas internas discernibles separadas entre sí. A1, A2, A3, An, y lo mismo con B, B1, B2, B3, Bn. Estas partes extrapartes se infiltran o se intercalan unas con otras de tal forma que podemos decir que la relación de A con B no es otra cosa que la relación de las partes de A en relación al parámetro o propiedad B. Lo entenderemos mejor con este ejemplo concreto. Cortesía de Leibniz. ¿Has visto esa monada? Sí. ¿Dónde podrá encontrarla? Solo en camisetasfilosóficas.com Vestir es vestir contra alguien. El mal es la relación entre múltiples bienes. Es decir, que el mal, B, es la relación entre múltiples bienes. A1, A2, A3, An. Diremos de una comparación entre dos términos, que es metamérica, si vincula dos términos en niveles olóticos diferentes, y diamérica, si los vincula en el mismo nivel olótico. ¿Y qué es eso de olótico? Pues es la teoría de los todos y las partes, de la que nos ocuparemos en una futura tesela. Por ahora, nos basta con saber que olótico hace referencia a la teoría de los todos y de sus partes. Y bien, ¿qué significa que dos términos estén en el mismo nivel olótico o que estén en niveles olóticos distintos, inferior o superior? Para explicarlo, me serviré de un ejemplo de conceptos conjugados. El par, la moral, el derecho. Para un just naturalista, que considera que el derecho es una emanación de unas leyes naturales trascendentes a toda la humanidad, el derecho se reduce en última instancia a esa moral universal. Establece así el just naturalista un esquema metamérico de reducción en el que el primer término, el derecho, queda negado o sublimado en el segundo, la moral. Es decir, que reduce en última instancia el derecho a la moral. Una moral que sería, además, universal. En este caso, se están tomando dos términos complejos como todos enterizos, sin atender ni a su multiplicidad externa ni a su complejidad interna. Cuando hablo de Mussolini, cuando hablo de su multiplicidad externa, me refiero a que existen multitud de sistemas de derecho. Derecho romano, la islámica o sharia, el derecho consuetudinario mongol. Como existen multitud de sistemas morales. Casi tantos como grupos humanos. Y cuando hablo de su complejidad interna, me refiero a esas partes extrapartes, a esas morfologías concretas de cada uno de estos términos. En el caso del derecho, estaríamos hablando de leyes concretas, de jurisprudencia. Y en el caso de la moral, pues estaríamos hablando de costumbre, estaríamos hablando de normas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si mantenemos una postura materialista, como aquí hacemos, esto es, en pocas palabras, en muy pocas palabras, una postura que concibe la materia en sentido extenso, como multiplicidad radical, codeterminada y que atiende a morfologías concretas, a las tan mentadas en esta tercera ilustrada partes extrapartes, esta reducción justnaturalista nos resulta gratuita porque no atiende a ninguna morfología concreta. Entonces, cae en un involuntario lisologismo simplista. Desde una postura materialista, que es la que aquí se toma, entendemos que, primero, ni la moral ni el derecho son todos enterizos, indivisibles, sino que, de hecho, se desarrollan en partes específicas, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, lo que hablábamos antes de las leyes concretas, los decretos y todo esto. Y, segundo, que, en términos de lógica de clases, ni la moral es una parte morfológica que se agota en el derecho, ni el derecho es una parte morfológica que se agote en la moral. Lo que encontramos son cruces, momentos de intercalación, entre distintas partes de ambas totalidades complejas, compuestas por partes. De tal manera que, si tomamos a la moral como parámetro b, observamos que aparece la conexión entre distintos ordenamientos jurídicos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. He aquí una conexión de América. Por tanto, podemos considerar al par derecho-moral, efectivamente, como un par de conceptos conjugados. El tocino y la velocidad, por mucho que el habla popular los haya maridado, no son, desde luego, conceptos conjugados. No es posible establecer entre ellos una conexión de América, como tampoco cabe establecer una conexión de América entre una célula de un organismo y ese propio organismo, al estar ambos inmersos en un esquema metamérico. La célula constituye, objetivamente, una parte morfológica del organismo, por lo que está en un nivel holótico inferior. No cabe hablar de intercalamiento de las partes extrapartes de la célula con las del organismo, pues la célula es una de esas mismas partes. Bueno, ya que he recuperado mi forma de carne y hueso, me despido de todos ustedes. Espero que dejen sus comentarios, críticas y lo que se les ocurra en los comentarios, compartan el vídeo si les ha gustado, y nos vemos en los próximos vídeos que saquemos aquí, en Yocandy Causa. Un saludo.